Trae lineas del Philzondash Y nació en un rancho en Jalisco Pa' que llame la atención de Orozco Por algún lado debe traer fino Le salió lumbre la Siene Buda Quebrando las puertas es todo un peligro Decidió darle un cuido especial Por el poder que le dio en sus patas Juan Futuri tiene el Sabinal Donde se arrimaron grandes cuadras Pero hubo un descuido en cajones Por unos errores tuvo que pagar el ala Guay mismo en la consolación Tu rival era... Cinco, seis, siete, ocho, nueve Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Ocho, nueve ¡Vamos, nueve! ¡Vamos, válas! ¡Vamos, válas! ¡Arrancan los caballos! Se le vio diferente su trote La final le ganó a la princesa Le dio a su patrón la corona y renombre La cuadra San Julián tiró un reto Pa' jugar en el carril burrito Por el nivel de la soñadora Se empezaron a soltar partidos Y fue allá en San Miguel el Alto Donde Chucho Rosco brindó con su equipo Y échale mi hubo losa que no le falten nada a la siena jugada Llegó de la cuadra Santa Fe Con la ave enmarcada en su pierna Le tuvo que sacar sus verdades Coronado dominó en doscientas José Abraham le arregló bien sus cascos Y la sieneguda ganó esa carrera La cuadra X de Michoacán Le metió un tapado en cincuenta El canelo, la rayita y mohoi Todo hicieron perfecto en las puertas Y aunque se jugaba en tierra corta Ahí varios cuerpos fue la diferencia Cincuenta varas a la nación Pa' jugar un abierto en Jalisco Ahí metieron al moro español Y al Hércules que venía invicto Pero la dama no dio pilones Y con el aliento los quemó en el rincón Y preguntan por la sieneguda Es probable que no den razones Lo que sé es que ya cambio de estado Y quizás hasta le cambia el nombre Pero anda con las mismas palabras